La Champions League sirve para coronar al mejor equipo del mundo a nivel de clubes, pero la historia de la competición está llena de ejemplos de equipos que, aún sin ir más lejos, aunque él ganó este año con suficiencia, nadie habría apostado por ellos en el mes de noviembre del año pasado. Estos son algunos ejemplos de clubes por los que nadie apostaba y acabaron proclamándose campeones de Europa.1. Real Madrid 1998 y 2000 lo del Real Madrid con la Copa de Europa es un idilio especial. Es posiblemente el único equipo que funciona en competiciones continentales aun cuando en el campeonato doméstico va fatal. Tanto en 1998 como en el año 2000 vivieron temporadas convulsas, pero acabaron salvando el año en Europa. En 1998 llegaba como mero acompañante de la en la final, viendo la plantilla del equipo italiano, pero acabaron ganando con gol de. En el 2000 se encargaron de eliminar a los dos finalistas del año anterior y, antes de colarse en la final y vencer a Lenin. 2. Porto FC, 2004 ha sido la gran sorpresa de los últimos años en Europa. El equipo dirigido por Mourinho venía de ganarla un año antes, pero no era uno de los candidatos. Ni siquiera empezaron bien en la fase de grupos, pero pasaron de ronda y eliminaron a clubes como el, octavos, y, semifinales, antes de vencer al en la final. 3. Liverpool FC, 2005 solo un año después, fue el Liverpool el que sorprendió a todos ganando al Milan en la final de Estambul, remontando un 3,0. No solo fue una victoria inesperada por lo ocurrido en la final, también por el hecho de que aquella plantilla del Liverpool se había configurado un verano antes con la llegada de Benítez y nadie esperaba hacerse con el trofeo más importante a las primeras de cambio. 4. Chelsea FC, 2012 en uno de los años más convulsos en la era, fue cuando el proyecto del magnate ruso conquistó por fin la Copa de Europa. Aquella temporada se fichó a como técnico, y sin embargo tuvo que ser reemplazado por en el banquillo. Fue la Champions League parte. El marfileño se empeñó en salir campeón de Europa y lo logró en la final de ante el mismísimo equipo anfitrión. Para el recuerdo, el partido de semifinales en el con el Barça asediando la portería de sin éxito.5. Real Madrid, 2016 ni siquiera el de los tres títulos seguidos se libra. Más que por el nivel de la plantilla, nadie esperaba que ganara por cómo se vivió el año en el. En liga las cosas no funcionaron del todo, dolió aquella derrota por 0,4 en el contra el, y se eligió a como sustituto de pese a no contar con experiencia previa al más alto nivel. Aquella fue la mejor decisión de todas y el equipo acabó ganando la final de al Atlético de Madrid.6. Bayern Múnich, 2020 han ganado de forma arrolladora el torneo y se han hecho con el triplete, pero pocos, muy pocos, apostaban por el equipo bávaro al principio de la temporada 19-20. De hecho, se hablaba más de renovación de la plantilla que de posibilidades de ganar el título europeo pese a contar con un buen equipo. La llegada de y el rendimiento de jugadores como, o lo cambiaron todo.